La historia que más me conmovió fue la de Epifanio Aguirre, este colombiano que vive en Durán, que me invitó a su hogar, que me abrió las puertas de su casa, me invitó a compartir con su familia y su historia me conmovió muchísimo. Él justamente vende flan en este momento, era comerciante informal. Saber su lucha, saber cuánto le costó sobrevivir a la violencia alguna vez en su país y ahora también a la violencia y la discriminación que sufre justamente por ser refugiado. Epifanio a mí me enseñó que cuando uno quiere puede sobrevivir y que hay mil maneras de salir adelante y sobre todo con la gallardía que lo hace. Entonces yo le agradezco a Epifanio esa lección, es ya mi amigo y sobre todo saber que confió en mí, que a través mío, o sea, pude darle a conocer a millones de personas la lucha de una persona, la lucha de un refugiado en Ecuador, cuánto cuesta sobrevivir y para que los demás entiendan cuán importante es saber su condición y respetar su condición y abrirle las puertas a un país hermano como es Ecuador.